Buenos días, buenas tardes, tengan todos desde Venezuela, les habla el doctor José Miguel Rondón, soy el miembro de la Asociación Venezolana de Naturopatía, y bueno, celebrando y muy alegre por el quinto encuentro internacional hispanoamericano de naturopatía. A desarrollarse en la ciudad de Guatemala, 2022, estamos muy alegres de Venezuela por este logro de este quinto congreso hispanoamericano, y veníamos hablando acá en Venezuela que hemos estado participando en varios de los foros internacionales, que hemos ido progresivamente, no solamente conociéndonos, sino también aportando ideas, aportando soluciones al tema de la salud integral, al tema de una salud más natural, al tema de la salud naturopática, una salud más acorde con el diseño original que tenemos en el cuerpo, y de acuerdo con la naturaleza, incluso con la vía yala, nuestra tierra. Entonces estamos muy contentos de que se celebre este encuentro en Guatemala, precisamente uno de los países puntuales o puntales en todo lo que tiene que ver con estos conocimientos ancestrales de lo que es las medicinas naturales y naturopáticas. Bueno, muy contentos. Y mi ponencia de hoy es sobre la creación de la revista naturopática hispanoamericana, o sea, una revista científico-técnica y popular, cuyo eslogan le estamos proponiendo desde aquí, uniendo conocimientos para la vida, uniendo conocimientos para la vida. Y es que en el comentario que hemos hecho acá en Venezuela, ya pues el foro hispanoamericano de naturopatía está pasando de la adolescencia a la adultez temprana, y entonces ya es necesario que nosotros podamos ser parte del grupo de revistas científicas de Latinoamérica, que estas revistas sean indexadas pues en la hemerografía de revistas científicas latinoamericanas, incluso, ¿por qué no mundialmente? O sea, que tomemos una posición dentro del grupo de revistas serias, científicas, pues, en Latinoamérica, ¿no? Y podamos también publicar por ahí nuestros congresos, nuestros encuentros, nuestras reuniones internacionales, no solamente las del foro hispanoamericano de naturopatía, sino también de otros congresos, otras asociaciones, otros grupos, ¿verdad? Otras agrupaciones científicas, tecnológicas que tengan que ver con el tema del ambiente, con el tema de la salud, con el tema epidemiológico internacional, con el tema del cambio climático, es decir, otras organizaciones que también estén participando en defensa de una salud para hispanoamérica, para el pueblo hispanoamérica, y ¿por qué no del mundo entero? Bueno, también, ¿verdad? Entonces, es una revista que va a representar el foro hispanoamericano de naturopatía, y va a ser nuestro órgano de comunicación, no solamente de nosotros, sino con otros países y con otras asociaciones. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, esto lo vamos a lograr con los fondos, ¿verdad? De todos los países miembros que estamos participando en el foro, en el FHN, en el foro hispanoamericano de naturopatía. Con los fondos, con esos fondos, ¿verdad? Con los aportes, con las investigaciones científicas, con los intercambios culturales, con los intercambios de congresos, ¿verdad? Con el mercadeo y la publicidad en cada uno de nuestros países de este tipo de material, de este tipo de revistas, bueno, con eso vamos a construir todo, ¿verdad? Pues somos una organización, ¿verdad? En la unidad está la fuerza, en la unidad está la fuerza. Yo creo que es posible, estamos en el tiempo, es un tiempo muy precioso y muy preciso para llevar a cabo todas estas cosas, este, y yo sé que va a ser con un éxito tremendo, porque, este, ya todos estos encuentros internacionales han sido todo un éxito, y yo sé que en Guatemala va a ser un éxito, ya es un éxito tremendo, por lo que estaba diciendo nuestra compañera Alba, de cómo se está desarrollando el encuentro hispanoamericano allá en Guatemala. Como toda publicación científica, pues cualquier tipo de revista, cualquier órgano de ese tipo, documental, ¿no?, para publicar, debe llevar su organigrama, pues, un consejo directivo, y en este caso la propuesta nuestra es que, bueno, haya un presidente, un vicepresidente, un consejo editorial, un administrador, una secretaría, y también el cuerpo de los colaboradores, no solamente colaboradores naturales, sino colaboradores también jurídicos, es decir, empresas, organismos gubernamentales nacionales o internacionales, otras revistas que quieran hacer sus aportes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el tema del consejo editorial, como toda revista, debe llevar, este, una dirección de redacción, una dirección de revisión de los trabajos, una dirección del área científica tecnológica, de las medicinas aceptables y naturales, de las diferentes naturopatías, etcétera, este, una dirección de corrección, de edición, de arte, fotografía, eh, este, toda la, la, una dirección también que se encarga de la parte del mercadeo y la publicidad de la revista a nivel nacional e internacional. Bueno, es decir, todo un organigrama que son, digamos, los representantes que van a dirigir los destinos de la revista naturopática hispanoamericana. Entonces, bueno, de esta manera, con, esta es la propuesta que tenemos y que les hacemos al foro, al foro hispanoamericano de naturopatía, ¿verdad? Y a todos los presentes en este encuentro sobre, pues, la creación de la revista naturopática hispanoamericana, como, como, como representante del foro hispanoamericano de naturopatía, ¿verdad? Y que, este, hemos, pues, este, representado científica técnicamente y también sea una revista popular también accesible a públicos en el que, en el que estén, eh, digamos, eh, trabajando con estos, con estos aspectos que tienen que ver con la naturopatía y la medicina natural y las terapias complementarias.